La columna vertebral de estas jornadas será la palabra itza, la palabra itza, y sobre ello girarán todos los acontecimientos, todos los eventos que llevemos a cabo en estas jornadas de Iparra-Galdúvalde. Quiero agradecer la colaboración que llevamos teniendo durante años con Euskal Cultura y la CUNDEA, también agradecer la labor que están haciendo ellos en el fomento de la Euskal Cultura, de la cultura vasca en Iparralde, y también quería agradecer la colaboración que tenemos con los agentes sociales y culturales del municipio en toda la política de Euskera y concretamente aquí también en la programación, en el programa de Euskal de Iparra-Galdúgabe, en la cual ellos también han aportado y también han enriquecido este programa.